Gracias a oportuno reporte al C5I de Hidalgo a través del 911 de emergencias respecto al robo con violencia en el interior de una tienda comunitaria del municipio de Acatlán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con la Policía Municipal y Pobladores, aseguraron a cuatro personas presuntamente relacionadas. Mediante tareas de seguimiento al informe ciudadano, personal de la Agencia de Seguridad Estatal se desplazó al lugar del incidente, en la avenida Villahermosa de la comunidad de Metepec II, municipio de Acatlán, desde donde los individuos referidos se dieron a la fuga hacia terrenos de cultivo. Con el apoyo y colaboración de habitantes del poblado, se llevó a cabo un cerco y con ello la detención de los hombres, que quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Las personas se identificaron como ABS, JPB, OLG y MAGH de 32, 18, 26 y 42 años de edad, respectivamente, junto con joyería y dinero en efectivo recuperados. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.